¿Qué es Valeria Ortuño Martínez? Soy Valeria Ortuño Martínez, marchista de 20 kilómetros y soy de la Ciudad de México. Yo creo que Día de Muertos es la que más practicamos en casa. Mi mamá siempre suele poner la ofrenda, arreglar toda la casa. Mi platillo favorito son los chiles rellenos de queso, son mis favoritos. Siempre me gustó correr y siempre me gustaron los deportes de fondo. Y así fue como poco a poco llegué a la caminata y me encantó. Me parece un deporte muy, muy completo que me gusta bastante, que disfruto. Es un sueño hecho realidad. Realmente yo ansiaba ya poder estar clasificada a unos Juegos Olímpicos, tener la oportunidad. Y esta vez se alargó un poco más de lo esperado. Pero estoy muy feliz, muy emocionada de que lo haya logrado, de que al fin esté ya como seleccionada a Juegos Olímpicos mayores. Que está muy padre que nos apoyen desde el país, nos gusta sentir que vamos acompañados. Síguenos en nuestras competiciones en Tokio, México es campeón.